El uruguayo Luis Suárez sancionado con nueve partidos de suspensión tras un mordisco que ha dado la vuelta al mundo. El delantero mordió al defensa italiano Giorgio Chiellini en un hombro durante un partido del Mundial el martes. Suárez tampoco podrá ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses. Este tipo de comportamiento no puede ser tolerado en ningún campo de fútbol, especialmente durante el Mundial, cuando millones de personas tienen la vista puesta en las estrellas. Uruguay se enfrenta el sábado a Colombia sin uno de sus mejores jugadores. Suárez no podrá ver el partido ni desde el banquillo ni desde las gradas ya que la FIFA le prohíbe entrar en cualquier estadio. El uruguayo es reincidente. Antes del italiano probaron su dentadura un holandés y un serbio.